Compañero, muchísimas gracias. En esta jornada de oración, esta mañana han venido miembros de la Iglesia de Vida Abundante y también con presencia de las máximas autoridades del ENED, don Jesús Mejía, esta mañana. Importante jornada de oración. Claro, siempre es importante levantarse con Dios, tratar de transmitirle eso a todo nuestro equipo de trabajo, a toda nuestra familia dentro de la empresa y tratar de hacer que esto crezca. Fíjate que el día de hoy, aquí habrán algunos 1.200 empleados aquí en el ENED y el día de hoy se personaron alrededor de 150 personas, muy poco. La verdad es que cuando uno está cerca de Dios y uno escucha un llamado de este tipo, uno corre, debe de correr. Le pedí al doctor Evelio Reyes de que nos siga apoyando en este camino porque se tiene que volver una costumbre. Una empresa del país, del Estado, no sale adelante si no es de la mano de Dios. Tenemos que estar cerca de Dios para tener un buen actuar, tomar buenas decisiones y eso va a generar un buen ámbito de trabajo. En estos cambios importantes que se han generado y estas jornadas que son importantes para los empleados, ¿cómo han repercutido los últimos meses en el ENED, los cambios? ¿Ha habido recuperación, don Jesús Mejía, en la empresa de la Estatal Eléctrica? Claro, claro que sí hay recuperación. La información se va viendo en todo el Estado financiero, se miran las instalaciones físicas, se miran los trabajos que la gente presenta, se mira una conformación de más equipo. Sí, el problema ha sido bastante grande, no era algo que se arreglaba a la noche o a la mañana, pero en el corto plazo se va a ver un ENED diferente, la gente lo va a sentir, un mejor servicio. Esperamos que en un mediano plazo logremos que las tarifas empiecen a bajar. Es un plan bien conformado que va a garantizar que Honduras va a cambiar para mejor. Financieramente, ¿cuánto se ha recuperado de las pérdidas que se habían tenido y que se habían reportado? Mire, solo para que se hagan una idea, el año pasado nosotros recibimos de ingreso un poco más de 2 mil millones de lempiras de lo que se recibía en los años anteriores. Y eso no es todo. Viene el tema de recuperación de pérdidas, que son inversiones bastante grandes. Va a garantizar la sostenibilidad del sistema, va a garantizar que las cosas funcionen bien, va a garantizar que se hagan las inversiones correspondientes en la empresa porque hay sostenibilidad. Así que las cosas, yo desde el día de hoy miro otro panorama muy diferente, no con incertidumbre cuando entramos, porque una empresa tan grande, con tantos problemas, era complicado. ¿En qué números está operando el ENED? ¿Cuánto es lo que genera ya mensualmente y que trabaja ya no con pérdidas, sino que con números positivos? Mire, la empresa está facturando alrededor de 1.800, 1.900 millones de lempiras mensuales. Antes se andaba por los 1.300 millones. Eso ya demuestra que hay un balance mejor concebido. También nos da la tranquilidad de que estamos viendo que lo que es EBITDA, que son las utilidades antes de los impuestos e intereses, ya está en números positivos. Sin embargo, en estados financieros todavía estamos en números rojos por el alto endeudamiento que viene acarreando la empresa. Con la colocación de bonos que hizo el Ministerio de Finanzas, que hicieron un gran trabajo con el liderazgo del ministro Will Serrato, esto va a garantizar que va a haber un poco de flujo de caja más adecuado. Eso va a garantizar que vamos a poder pagar la cuenta a tiempo. Eso va a garantizar que operativamente va a ser mejor la empresa. Así que las cosas se miran bastante bien. Yo miro un ENE de aquí a tres, cinco años ganando miles de millones de lempiras para el pueblo hondureño, que se va a convertir en obras en las cuales usted va a ver mejor tendidos eléctricos, mejor alumbrado público, mejores servicios. Y finalizando, don Jesús Mejía, hay preocupación en la gente por ajustes tarifarios. Con estas inversiones y con esta recuperación que ha tenido el ENE, ¿se garantiza que no van a haber ajustes tarifarios en los próximos días? Miren, recuerden que una cosa es la nivelación que se hace trimestral, que es algo que la CRE está probando, que tiene que ver con el deslizamiento de la moneda y el movimiento del petróleo en el mercado internacional. Eso es algo que es permanente. No es como antes. Antes se hacía un ajuste por combustible y de evaluación todos los meses. Ahora no, ahora solo se hace trimestralmente. O sea que la población no siente el impacto tanto. Ya lo que son los ajustes per se, eso ya no se va a dar. Por lo menos este año no se tiene planificado ningún ajuste referente a las tarifas, más que lo que es correspondiente a la evaluación de la moneda y el tema del combustible. ¿Y la distribución y sobre todo la calidad de energía para que no se den racionamientos? ¿Cómo maneja esto? Miren, el tema del racionamiento viene por dos motivos. El primero es por la falta de generación y el segundo es por la falta de transformación en las líneas de transmisión. La segunda es la que más ha afectado históricamente. Nosotros dejamos de entregar alrededor de 100 megas en verano por la falta de transformación. Para ello hemos hecho un proceso competitivo en el cual estamos recibiendo esta semana ya ofertas de unos transformadores móviles por 125 megas que va a garantizar que vamos a poder entregar toda esta energía. Todo esto se va a transferir en ingresos y eso es autosostenible. Eso lo miramos con el equipo hace un par de semanas y que era una edición que había que tomar. El tema de generación, tenemos algunos proyectos renovables nuevos que están entrando. Tenemos geoplatanares que están entrando ahorita en el mes de mayo allá en Santa Rosa. Esto va a garantizar que la parte de occidente se va a estabilizar y de esta forma ya no vamos a tener que estar enviando energía y perder energía en el camino para poder atender la parte de occidente. Don Jesús, es usted muy amable. Muchísimas gracias y buen día. Compañero, nuestro contacto a esta hora con Marvin Fuentes en Cámara de Retorno con ustedes. Buenos días. Gracias.